Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sección de redes sociales. Ya terminó septiembre, pero este mes nos dejó muchísimos temas. Hoy les traigo el top 9 de los temas más comentados, los temas que más fueron noticia durante este mes. Ya lo vamos a ver entonces a mi derecha. Tenemos el caso de la maestra de Puriscal, un caso que investigamos acá en Canal 9, la conmemoración de las Torres Gemelas, el Día de la Independencia y el caso también de Óscar López. Otro de los temas, por ejemplo, la aprobación de la nueva ley de tránsito, las candidaturas políticas que ya se han venido anunciando poco a poco y oficializando, también el tema de las vallas ilegales, otra de las investigaciones de Canal 9, la oración de Garnier, esta polémica publicación que hizo Leonardo Garnier en su página de Internet y las direcciones a la TICA, este nuevo proyecto de la Municipalidad de San José. Pero otro de los temas que se ha comentado muchísimo durante esta semana, inclusive se han generado movimientos en la Asamblea Legislativa, es el tema de la Ley de Vida Silvestre. Esto vendría a prohibir un poco lo que es la cacería ilegal. ¿Qué es lo que se comenta en redes sociales? Vamos a verlo. Glenda Solano nos dice, Rafael Alfredo opina, Sí, pero las penas son ridículas, son como las multas por portar basura o tabaco, se quedan en el papel, solo penado con cárcel. Y David Morales opina, Por supuesto que estoy de acuerdo, matar a un animal indefenso ni siquiera debería ser considerado un deporte, es una práctica brutal y muy primitiva para nuestros tiempos. Gracias por ver el video. Los noticieros que les estamos llevando de Canal 9 ya tenemos entonces un año y ahí están las redes sociales para que ustedes también comenten el próximo viernes y de aquí al 17 de octubre, que fue cuando salimos al aire, vamos a estar leyendo algunos de los comentarios que ustedes nos hagan llegar. De mi parte es todo por hoy, entonces nos vemos el próximo viernes con una nueva sección de redes sociales. Que la pasen bien, hasta luego.